¿Todavía estoy esperando a que me llames para tomar un café? Eso te facturo así al aire públicamente. ¿Cómo estás? Viste, habíamos quedado. Sí, así, no, no. ¿A vos habías quedado? Ha pasado cosas, dicen los chicos jóvenes, ¿viste? Pero bueno, ya estoy bien. Bueno, Lucio, hablemos de temas trascendentes. Síndrome del corazón roto. ¿Qué es esto? Bueno, mira, justamente lo que te contaba, que me han pasado cosas, a mí me han pasado algo parecido a lo que es el corazón roto, pero a nivel intestinal. El corazón roto es un síndrome que se produce por un estrés sumamente alto, generalmente arrepentino, como puede ser una discusión familiar muy grande, la pérdida de un hijo, o por ejemplo una persona que maneja niveles de estrés muy altos porque tiene una empresa y de repente pierde esa empresa o se entra de aquella, ¿cierto? Ese nivel de estrés hace que ciertas hormonas que son muy tóxicas para el cuerpo en través del corazón se contraigan las arterias del corazón y el corazón simula un infarto. De ahí que viene el nombre del síndrome del corazón roto. Viene con dolor, el corazón deja de funcionar, de una manera extraña, que parece una vasija japonesa llamada Takotsubo. Por eso, o sea, anda la parte de la base del corazón, pero no la punta. Por eso se llama también técnicamente disquinesia apical transitoria. Y hablame ahora en castellano, medio corazón está infartado y medio no, ¿sería una cosa así? Claro, no está infartado, ahí está. Qué bueno que me dijiste la palabra para poderlo explicar. Creo yo es lo que ha pasado con Real, no lo he visto muy bien, pero a grosso modo parece ser lo que ha pasado ha sido eso. Cuando vos tenés un episodio de estrés muy grande, las arterias coronarias se contraen tan fuerte que el flujo de sangre se corta hacia el corazón. En este caso, se corta el flujo de sangre, pero el corazón no se infarta. Se comporta como un infarto, eleva un poquito las enzimas cardíacas, que son las que marcan el infarto, pero poquito. No tan alto como un infarto. Y la peculiaridad de esta enfermedad es que a lo largo, con su tratamiento, ¿no? En un tratamiento específico, a lo largo de seis semanas, el corazón vuelve completamente a la normalidad. No queda con ese infarto, entre comillas. Bien, hablemos de infarto. Pero, ¿qué es un infarto? Y si los chicos, vos sos además cardiólogo infantil, ¿los chicos pueden infartarse? Es muy raro. Para que se infarta un chico, tenés que tener alguna enfermedad o congénita, es decir, de que le falta una arteria en el corazón al niño de antes, que sería una genética, una arteria coronaria, o alguna enfermedad adquirida como infecciosa. Perfecto. Por ejemplo, una enfermedad de Kawasaki, que hay una enfermedad que cursa con fiebre y con otras cosas más, que no está bien, y lucida de la causa, pero las arterias del corazón se enferman y se pueden tapar. Bien, Lucio. Generalmente son causas adquiridas. Lucio, el infarto. ¿Cómo te das cuenta que tenés un infarto, que estás cursando un infarto y qué hay que hacer? Hablemos de la emergencia. Una persona, qué sé yo, una señora, un caballero, tienen en este momento, empezaron a tener un infarto. ¿Cómo se dan cuenta y qué hay que hacer? Bien, hablemos de eso, de los adultos, que son los que suelen hacer infarto. Principalmente, lo primero que hay que saber es la característica del dolor. Nosotros tenemos dolores de pecho que en el cardio le decimos característico o incaracterístico. El dolor característico es un dolor de pecho, es decir, en el centro del pecho, opresivo. La sensación, dicen los libros, que es como que tenés el pie de un elefante en el pecho. Sensación de opresión en el pecho. O sea, la intensidad suele ser alta. Uno le suele preguntar al paciente entre el 1 y el 10 cuánto le duele. Suele doler 10 en 10. Ojo. Vamos a decir eso. Después vamos a ver las excepciones. Dolor de pecho, 10 en 10. Opresivo, que no te dejas respirar. La opresión es tan grande que no puedes respirar. Te cuesta. Y el dolor se va en corbata, hacia la mandíbula y se va hacia el brazo izquierdo. Eso es muy típico del infarto, del dolor típico, del dolor característico. Bien, ¿ahí qué hay que hacer? Correr a la guardia. Correr. No es que vamos, ya vemos qué pasa. No, no. No. Ya. No correr. Tranquilo, porque no podés salir con los nervios. Es peor, ¿no? Tranquilo. Si está, esto es otra cosa. Yo conté, ya hemos hablado, dice ambulancia en Buenos Aires. A veces la ambulancia entre que sale y llega al domicilio y te vuelve a traer, tarda mucho tiempo. Si vos te sentís dentro de todo bien, estás con un familiar que puede subir al auto y acercarte a la guardia, siempre va a ser más rápido hasta que venga la ambulancia que puede estar o en otro domicilio o tiene que arrancar desde el sanatorio, el hospital, irte a buscar y traerte de vuelta al nosocón. ¿El infarto espera? El que espera, desespera, dice el discurso. No, claro, te quiero decir, ¿tengo cuánto tiempo desde el dolor en el pecho hasta que el médico me inyecte o ponga las cosas que tiene que poner? ¿Cuánto tiempo, si bien las personas somos, en fin, somos casos particulares? Es una pregunta muy, muy amplia, muy difícil. A grosso modo, si el infarto, si vos estás cursando un infarto en serio, porque acuérdate que existe el ángor, el ángor es el dolor de origen cardíaco, es típico, te duele el pecho, se te va el brazo todo, pero todavía no estás infartado. Que suele pasar cuando tenés una, dos o tres arterias muy enfermas, pero todavía no te infartaste. Bien. Pero el ángor es una urgencia, también tenés que ir, sobre todo, a una clínica especializada en el corazón, ¿no? Y el infarto también es una urgencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como no sabemos si es un infarto o no, siempre lo ideal es acudir rápidamente a la consulta para ser evaluado. Como te digo, a veces es un dolor de pecho que no tiene nada que ver con el corazón y que no es una urgencia. Te pongo un ejemplo, el espasmo esofágico, que duele muchísimo. Yo lo sufrí, así que lo puedo contar a los pacientes, duele igual dolor de pecho opresivo, pero no te falta el aire. Es solamente un dolor de pecho y suele calmar tomando agua, suele calmar comiendo algo, pero es un dolor de pecho muy fuerte. Entonces, si hay dolor de pecho, lo ideal es llegarse a la guardia. Entonces, ¿cuánto tiempo, si fuera un infarto, cuánto tiempo podemos perder? Nada, cero. Entre más tiempo se pierde, más células del corazón se mueren. Más células. Ese músculo del corazón, que es un músculo, ¿no es cierto? Ese músculo, una vez que se murió, que le faltó sangre porque se tapó, para hablar vulgarmente, un caño que irriga a ese corazón. Una vez que esa parte se murió, ¿pierde tonicidad muscular? ¿Se puede recuperar o ya murió y nada se puede hacer? Es importante saber que lo que está muerto en el corazón, muerto está. Si se muere un grupo de células del corazón, por eso se llama infarto. El grupo, el micrófono, la muerte de un grupo de células del miocardio, o sea, el músculo cardíaco. El tema está que hay un grupo de células a la vuelta, de donde está esa zona de células muertas, una zona de penumbra, que vuelve a poder salvar. Entonces, de ahí es que uno tiene que ir rápidamente a un centro de atención para poder recibir el tratamiento adecuado. Es decir, que hay que perfundir esa arteria, para poder abrir esa arteria. Perfecto, perfecto. ¿Cada cuánto hay que hacerse, hablando vulgarmente, el service de corazón? ¿A partir de qué edad las mujeres y a partir de qué edad los hombres? Fundamental. Tanto hombres como mujeres se tiene que hacer un control anual. ¿A partir de qué edad, Lucio? ¿Cómo? ¿A partir de qué edad? No, siempre, siempre. En la parte pediátrica vos tenés los controles pediátricos, que son para ver que los chicos se estén desarrollando bien, pero en los adultos, que es lo que más veo hoy en día yo, en los adultos tenemos hoy todo lo que se llama la salud cardiovascular global. Global. Te pongo un caso puntual, rapidito y no te hago perder tiempo. No, por favor, Lucio. Un chico, 41 años, ¿no es cierto? De chico, digo yo. Tiene un pibe joven, 41 años. Un pibe, bueno, 41 años. Le hago un eco completamente normal. El chico me cuenta que tiene un familiar muy querido, un hermano, también un poquito más grande que él, que había fallecido dos semanas antes. El eco es normal, el electro es normal, todo normal. Sí. No tendré que mandar a la casa, no. Le digo, te voy a hacer un vaso de cuello, vamos a ver cómo está la arteria carótida, y te voy a pedir un laboratorio. Cuando le hago el vaso de cuello antes de pedir un laboratorio, veo que tiene muchas placas de colesterol en la carótida, en las dos carótidas, ¿está? O sea, ahí me habla que hay un problema metabólico, que su grasa se está impactando en sus arterias, las arterias se están tapando, que podría haber sido la causa del familiar este fallecido tan joven. Cuando le hago un análisis de colesterol, tenía colesterol, pero en serio es muy alto, como parte de una enfermedad familiar, ¿está? Claro. Entonces, lógicamente, este chico seguramente venía por el mismo camino que el familiar, a infartarse muy joven. Entonces, ya no solamente con un electro puede bastar, hay que hacer una valoración global del riesgo cardiovascular y contar que hoy, con el tema del estrés, hay gente que se enferma mucho antes, y no solo fumando, ni hablar que si tiene los factores de riesgo típico, que es la hipertensión, que es fumar, ¿cierto? Que es la diabetes, fuera de esos factores típicos, si la gente puede ser sana, puede hacer deporte, pero si tiene mucho estrés, puede tener este problema de que las arterias se van tapando. Perfecto. O sea que el estrés se paga, comer grasa se paga, no irte a ver a tu consultorio o a cualquier cardiólogo se paga. O sea, se paga. Así es fácil, va a hablar la corta. ¿Es así? Tal cual. Qué tristeza, no te quiero hacer esta pregunta, pero me muerdo por hacértela. Mira, ¿cómo se hace en lugares de La Rioja donde te podés infartar y no tenés un cardiólogo? Mira, es un problema, porque lo que tenés que hacer es... Hay una sola cosa, que yo por ahí lo he vivido en carne propia, yo me he enfermado del intestino, por suerte, ¿no? Con mucho, mucho, con presión baja, parece un infarto. Dolor, dolor, se me bajó la presión, todo. Y en la guardia me ven, estaba en el interior de La Rioja, me hicieron de que tenía un ataque de pánico. Imagínate vos. Bueno, entonces yo creo que lo principal que hay que hacer es cambiar la actitud, es pensar que cuando alguien te dice que le duele algo, darle importancia, no restarle importancia a un dolor, más que de origen cardíaco. Y como te digo, no esperar a veces que la ambulancia te venga a buscar, sino si vos estás en el interior de la provincia, que algo conozco bastante en este momento yo, el interior. Y no tenés la tecnología que te transporte a alguien lo más rápido posible a la capital, que tenemos todo acá. Pero, bárbaro, para, para, bárbaro. Y ahora con esto cierro. Yo estoy en Villa Unión y me da un infarto, Lucio, me muero. No, vos tenés que en cada lugar, los hospitales, yo no sé bien porque no, no, no sé cómo es la distribución, tenemos que hablar con alguien que está en el tema. No sé cómo es la distribución, pero hay centros zonales, por ejemplo, yo creo que Villa Unión, no quiero mentir, no lo sé, creería que Villa Unión deriva rápidamente ahí a Chilecito, y en Chilecito tienen la herramienta como para tratar un infarto. Bárbaro, pero de Villa Unión a Chilecito tengo 100 kilómetros, 80, no recuerdo muy bien. ¿Y cómo llego infartado? ¿Si está masivo o se me complica? Lucio, no te voy a meter en este lío. Piensa en las guías que vos, cuando tenés un infarto y tenés menos de 200 kilómetros a un lugar de asistencia, vos podés pasar drogas, que se llaman, por decirte, septoquinazas y otras drogas, que se pasan por la vena y abren los coágulos del corazón. Eso es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en un ejemplo tuyo, te infartás en Villa Unión, te pasan esa droga para que los coágulos del corazón se abran, pero no te deberías quedar ahí, te deben trasladar, o a Chilecito, calculo yo, no lo sé. Estás calculando, claro. Estoy calculando, no lo sé, porque para eso no digan que yo dije algo... No, quedate tranquilo. Lucio, un abrazo grande y espero el café algún día, desde el año pasado, lo prometo. Bueno, te iba a decir eso, yo tuve que dejar de tomar café y empezar a cuidarme. Tengo 13 kilos menos, me estoy cuidando. Policia, sos un alambre. Vive de 20, pero podemos tomar un... Un té, Lucio, ese café no me gusta. Lucio, un abrazo grande y gracias por el saber. Te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Lucio Barbero, señora, cuídese, hágase, vayas al cardiólogo, hágase chapo y pintura, usted caballero también. El service completo. Hay que hacer el service, pis, en fin, sangre, electro, hay que hacer todo. Y no estresarse. Y no estres... Tratar de... Perdón, ¿no estresarse? Y sí, pero no. Es como decirle al viento que no sople. Imposible. Lléveselo, don Romero. Lléveselo. ¿Sabías que te hacen enojar? ¿Para qué?